Muy buenas gente y bienvenidos a un capítulo más de Inazuma Eleven Origins. Nos toca jugar con el equipo celestial, así que vamos a la estación y a por ellos. Somos nivel 37, equipo en general, pero hay confianza, hay confianza, hay que ir poquito a poquito y creemos que vaya bien. Si no, más. Vale, vamos a ver. La estación. Let's go. Creo que tenemos el pájaro del juego. A mí no. Tiro giratorio, no. Pensaba que él habría aprendido algo. O bueno, una alternativa sería el disparo de Inazuma. Creo que sí. Instituto Celestial, chavales. Esto se acaba de empezar. Jugaremos lo mejor que podamos para llegar hasta lo más alto. Celestial, let's go. Bienvenidos a todos en nuestro tiempo espiritual. Instituto Celestial. Suerte para el partido. Muchas gracias. Lo mismo digo. Que sea un partido justo y entretenido. Chicos, tenemos que jugar como nos han estado entrenando Katsu y los demás. Venga, empecemos en el juego. Vale. Enid, Stark. Ya me aparece un jugador de diseño top. Erudito, Netuno, Tilon, Pond, top. Goran, Xisto, Piliñemes, top. Ariel, top. Play. Top diseños, ¿eh? En serio. Vale, nivel 32. Taptu Divino. Tito con todo esto. Porque me da un poco de mal rollo todo, ¿eh? Me da mal rollo. De como nos destrocen, madre de Dios. Vale, vamos allá. Vamos a este. Vale. A la primera ahí. Perfecto. Trampolín relámpago. Tenemos los peces ahí, ahí, a tope. Divinidad eterna. Vamos. Let's go. 1-0, chavales. De momento vamos a utilizar al piratita. Vamos. Vamos, pelota. Y como no, la falta nuestra contra. Por falta, agroa celestial. Crepes. Agroa celestial. Me esquiva. Poco. Me esquiva hasta 44 pts ahora mismo. Ahora que se acaba en los pts. Por a poco. Vale, se le acabó ahí. Ciclón doble. Vamos a ver la segada. Perfecto. 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 Ojo. Ojo. ¡Gol! ¡Genial! ¡Doblete de Gregori! Podemos utilizar objetos. ¡Gol! ¡Uy! ¡Mal ahí, eh! ¡La puerta diría! ¡Gaste puro! Perfecto, no tengo nada. ¡Ah! ¡Túbala por ahí! ¡Gol! 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 ¡Espechu! ¡Gol! ¡Ah! ¡No! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Uf! ¡Me ha roto ahí por completo! ¡Joder! ¡Corrón! Me encanta a Adriel, me gustaría picharlo, pero ya. Bien equipo, que el partido siga así. Vaya, tienes un arma bastante procura. Ahí vamos. Aquí para nuestro puerto sin... Vamos, David. Luke, ¿dónde está? Tenemos que irnos. ¿Qué ocurre, Lewis? Estamos en mitad del partido, ¿es algo urgente? Tiene que ver con su padre y el presidente de la roya de la academia. ¿Qué? Luke, ¿a dónde te vas? ¿Qué te pasa? Está en medio del partido. Hora Celestial. Ahora sí. El pilón. San pie de ahí. Están muy encerrados ahora. Acá pasa el motor. Y ahora Celestial nos rompe. Rompe. No. Hermano. Verde onza. Más falta que falta, eh. No, 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 no. Pero nada, perfecto. Para ya que no tenemos más tranquilo el juego. Uy, la ha parado fácil, ¿eh? Ha parado fácil. Vamos a probar el cambio. ¿Todo algo? Un poco. No, no, no. No, no, no. Quiero dinamita. No, no, no. Va a pitar ya. ¡Vamos! ¡Qué bien, victoria! Necesito eliminar un alma guerrera como la tuya, Iván. Tenemos que acumular más energía para mejora. Maestro, la derrota... este equipo la verdad que me ha gustado muchos diseños y voy a fichar a bastantes voy a fichar a bastantes la verdad este es un nivel 1 equipo celestial y uniforme hadas de grulla después de nuestra primera victoria en la fase final del torneo ocurrió algo alarmante aparece rice el presidente de la roya se escapó de los policiales para vengarse el raymond envió a sus espíritus a atacar al padre de luz desde entonces berry raymond ha estado hospitalizado fundador del instituto aún permanece en un estado bastante grave en el hospital maldito rice el hombre está totalmente loco la próxima vez que le veamos no os preocupéis seguro que la justicia logra detener a rice lo importante ahora es que el señor raymond mejore y aunque me pese nosotros tenemos que centrar nuestra torre en el torneo así que esforcémonos al máximo para ganar los encuentros que nos aparte ahora un entrenador qué tal está ocurre algo señor y recabidos con el torneo un equipo con el que no debéis jugar no será el zeus en este caso será otro lo que quiere decir me ha informado de existencia un equipo completamente devastador lo llaman el equipo invencible aunque hayamos superado el primer partido esta nueva fase parece que las cosas empiezan a complicarse es lo que está ocurriendo en serio por favor no que no esté todo madre mía de que no esté todo en los próximos rivales super chetos porque vamos raymond no tenéis el nivel suficiente cállate despertidos evans jaja no no pienso rendirme en las despiertas estamos en clase pero que ha pasado de usted de pensar usted de pensar todo el día en el fútbol y concéntrese en la elección el sueño más raro pero ni era esa persona que me estaba hablando 8 defensa gélida y david david estás bien no paras de temblar parece que estabas en una pesadilla me cuentas mejor david están siendo unos unos 10 muy duros para todos incluido el señor raymond por lo que he oído aún está muy débil estoy bien gracias chicos pero esto no viene a desmotivar en absoluto señor raymond nos ha animado siempre no le defraudaremos david me sorprende cómo sigues teniendo esos ánimos de pareja no nos está llamando así ya vamos no ve a la casita del club esto no es de equipo 37 no seguimos igual seguimos igual bros he pasado a ver viajes tal hola a todos por fin hay investigados es el sentido por ser nuestro próximo rival Te digo contra quien nos toca jugar, os estad atentos porque os trae un conocimiento muy interesante de su equipo y sus jugadores. El próximo rival en el fútbol frontier es el Instituto Alpino, un equipo del norte de Japón que entrenan en las zonas más fieles del país. Y eso no es el único juego que tenéis que tener en cuenta, además tiene una defensa muy enterrada que por su equipo pocos equipos han logrado superar. De verdad es tan buena la defensa del alpino que todo es gracias a su capitán, el cantador de osos, Crystal Frost. Vamos a intentar una nueva técnica de tiro que sea capaz de sobrepasar su defensa. Tal vez Gregory y Carlos, que os ocurra algo interesante chicos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a tener que entrenar a fondo nuestras habilidades de tiro y regate. Le damos al campo del instituto para calentar. Aquí entrenador, un momento, un momento. Antes de nada, ¿se acordáis del equipo que nos mencionó ayer el entrenador? Pues al parecer su nombre no está registrado en el torneo. ¿Y cómo es eso posible, Noah? No tengo ni idea, todo es muy raro. Puede ser un fallo de mi impresión por parte de la federación. Tenemos que tener cuidado con nuestros rivales. Sí, tienes razón David, os quiero ver entrenar a todos hasta que no podáis más. Claro, si no dudes, vamos a practicar para vencer a quien nos ponga delante. No se diga más. Vamos al campo. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí más o menos, ¿sabes? Ah, bueno, que no tenemos a Luke. No podemos fichar. Bueno, podemos fichar de contactos, pero no me interesa de contactos. No tenemos a Luke, brothers. Polines. Disculpe, señorito. Soy la señorita de Iván. Ah, es usted. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que le ocurre al Pred? Esto ahora íbamos a entrenar para el torneo. Necesito que le deis esto al señorito Luke cuando le veáis. Esto es su padre. Ok. ¿Has obtenido notas de pico? ¿Y qué sean todos estos papeles? Pesan mucho. Ni yo mismo los he conocido. Pero tienen que llegar las manos sin el cito. Por favor, ayudadme a entregarle esto. Todas estas notas son de tan importancia para el transcurso del torneo. Así que esto también nos afecta a vosotros. Lo vemos. Ok, pues vamos a dejarlo por aquí, chavales. El despacho de Luke. Vamos a guardar la partida. Y nada, como siempre digo, ha sido un placer. Gracias a todos por vuestros comentarios, por vuestro apoyo. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un buen like en la suscripción si no lo estáis. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.